Hola, muy buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes. Qué gusto saludarles. Qué gusto saber que todos estamos listos para iniciar un nuevo día lleno de las bendiciones de Dios. Gracias a Dios porque podemos estar juntos y porque nos acompañan en este devocional el día de hoy, domingo 27 de septiembre, ya a punto de terminar el mes de septiembre. ¡Wow! Cómo se ha ido rapidísimo este tiempo. Pero también en este tiempo hemos podido experimentar las bendiciones de Dios, sin duda. Hemos podido experimentar su amor, su perdón. Hemos podido experimentar todas aquellas cosas que Dios trae a nosotros. Quisiera empezar el día de hoy con este devocional que vamos a estar estudiando usted y yo juntos. Acuérdese que este devocional es el de mi tiempo con Dios. Estamos ahorita en el del mes de septiembre. Ahí se me venió. El mes de octubre puede usted comprarlo en cualquier librería, en la librería Palabra de Vida, ahí en la 17 Poniente, en la, me parece que es la 3 Sur, entre 5 y 3. Ahí lo puede adquirir también en Torrefuerte el día martes, me parece que a partir de las 11 de la mañana lo puede usted ir a adquirir el de el mes de octubre, porque ya lo estaremos empezando la próxima semana. A partir del primero de octubre estaremos estudiando mi tiempo con Dios con el mes de octubre. Déjenme entonces iniciar. Vamos a estudiar la palabra y ver qué es lo que nos lo que nos dice acerca del día de hoy que nos toca estudiar, que en este caso es el domingo 27 de septiembre. Es Jeremías 37 11. Si alguien no está utilizando de mi tiempo con Dios, obviamente no hay ningún problema, pero si nos quiere seguir en la lectura bíblica, estamos en Jeremías 37 11. En lo que busca su versículo o en lo que busca su devocional, déjeme saludar a las personas que se están conectando. Juan Carreto, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días también para usted. Salvador Torija, buen día, pastor. Serés, saludo y feliz día. Igualmente a Salvador, me da mucho gusto saludarle. Me da mucho gusto saber que está usted bien. Vamos a iniciar. Dice la palabra en Jeremías 37 a partir del versículo 11. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército del faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llama Irías, hijo de Seremías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos, pero él no lo escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allí Jeremías por muchos días, el rey Sedequías entró y le sacó y le preguntó al rey secretamente en su casa. Y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, ay, y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio órdenes al rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Hay dos pasajes o dos enseñanzas importantes en este pasaje que quiero compartir con usted. El primero es en esta porción que nos habla acerca de Jeremías y cómo es tomado preso de manera injusta y llevado a una casa que fue habilitada como cárcel y es colocado en una cisterna. Es uno de los paisajes o de los eventos, de los momentos más conocidos y más sobresalientes en la vida de Jeremías como profeta. Ahora yo quiero compartir con ustedes dos reflexiones que me parece que son importantes aquí. La primera es lo que vivió Jeremías fue una injusticia. Sin duda, Jeremías lo estaban acusando y lo juzgaron y lo metieron a la cárcel injustamente porque le decían tú te estás pasando del lado de los caldeos, tú nos estás traicionando y lo toman por por una percepción, por algo que una persona pensó y se imaginó y que era evidentemente era falsa, que no era así. Entonces, esto hace que Jeremías sufra violencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí en alguna ocasión has sufrido algo injustamente? Platíquenos hermanos a través del chat. ¿Alguna vez has sufrido alguna injusticia? ¿Has sido criticado? ¿Has sido juzgado? ¿Has sido sentenciado? ¿Los dedos de las personas han sido señaladas hacia ti de manera injusta? Eso fue lo que le pasó a Jeremías. Nani Rosa, saludos, gracias a Dios porque nos da el alimento espiritual a tiempo. Gracias hermana Nani. Yolanda Torres, buen día, pastor. Excelente domingo para usted y mis hermanos. Igualmente para usted, Yolanda. Igualmente, Gonca Reto. Doña Eufe, qué gusto saludarle. Buenos días, Jaqueline. Buen día. Isabel Arcos, buen día. Hola, ¿cómo está? Es mi mamá. Buenos días, mamita hermosa. Obed Ramírez, buenos días, amigo. Que Dios te llene de bendiciones contra tu familia en este día. Igualmente, amigo Obed, un abrazo para ti y para tu familia y tu esposa. Orfa Sánchez López, buenos días. Igualmente, buenos días. Dafne Balcu, buenos días, igualmente para usted. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una injusticia? Lo que estaba viviendo Jeremías era una injusticia. Ahora, yo quiero compartir contigo dos reflexiones respecto a esto. Dios, ¿recuerda usted cuando en el libro de Mateo Jesús habló de lo conocido como las Bienaventuranzas? Uno de los pasajes en donde hay una mayor enseñanza acerca de lo que se conoce el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. ¿Se acuerda usted de estas Bienaventuranzas? Ok. De las Bienaventuranzas que dio el Señor Jesucristo, si mal no recuerdo, son ocho. De las ocho Bienaventuranzas, solamente dos Jesucristo las mencionó en tiempo presente. Las otras seis son Bienaventuranzas futuras, es decir, ellos serán, ustedes recibirán, ellos tendrán en el futuro. ¿Esto qué significa? Dios es un Dios justo. Si Dios es un Dios justo, si Dios es mi roca, si Dios es mi defensor, ¿por qué he vivido injusticias y por qué no he recibido el pago a mi injusticia? Porque Dios prometió que seremos, que recibiríamos lo justo ante esa injusticia, pero no necesariamente tiene que ser en esta vida. Dios puede traer justicia a mí o justicia a la persona que me hizo injusticia, pero no necesariamente en esta vida, porque puede ser en el futuro, puede ser en la eternidad. No veamos que, o no pensemos que Dios tiene que responder en nuestro tiempo de vida humana, porque Dios no ve nuestra vida como nosotros la vemos en nuestro espacio humano. Dios lo ve como lo es, una vida eterna, una vida que va más allá, que una vida en la cual la muerte es un proceso de glorificación, pero que continúa mi vida eterna. Por lo tanto, muchas veces ese pago a mi injusticia será recibido en esta vida física o más adelante. Cuando sabemos que alguna persona muere y muere en medio de una injusticia, muchas veces caemos en la tentación de pensar, ¿y qué sucedió? ¿Por qué Dios no hizo justicia? No, no es que Dios no haya hecho justicia, lo que pasa es que no la ha hecho todavía. Lo que pasa es que su justicia todavía no se ve reflejada totalmente. No perdamos de vista que Dios ha cumplido sus promesas y cumplirá sus promesas, pero muchas de sus promesas son parte de la eternidad. No limitemos el cumplimiento de las promesas de Dios a lo que nosotros conocemos como el tiempo presente, a lo que nosotros conocemos como el aquí y el ahora. Dios no se limita así. Entonces no limitemos a Dios. Número uno. Número dos que quiero compartir con usted. Jeremías no utilizó su posición de profeta para realizar venganza. Es decir, Jeremías no dijo, Dios, mira lo que me están haciendo a ti, a tu ungido, a tu santo, que tu ira vaya contra todos ellos. Eso no fue lo que dijo Jeremías. Pero muchas veces tú y yo así lo hacemos. Dios, me están haciendo injusticia. Yo te pido que tu justicia caiga sobre ellos. ¿No es eso venganza? ¿No estamos utilizando el nombre de Dios y estamos utilizando la justicia de Dios para nuestra venganza? Es interesante que Jeremías cuando habla con el rey le dice, oye, ¿por qué me haces injusticia? ¿Yo qué hice contra ti? Yo te pido por favor que tú me ayudes. Por favor, no permitas que me metan en la casa. Pero Jeremías nunca dijo, si no lo haces, la ira de Dios vendrá sobre ti y el rey de Babilonia vendrá y te destruirá. Jeremías no utilizó su posición de profeta para buscar justicia. Jeremías no utilizó su posición de profeta para pedir al rey que parara la injusticia. Él la pidió, pero él Jeremías, no el profeta, no el siervo ungido de Dios. Por lo tanto, cuidemos de no pedirle a Dios que haga algo basados en nuestra posición. Yo soy tu hijo, padre, y como yo soy tu hijo, que tu venganza venga sobre mi jefe que me quiere correr. No. Que tu venganza venga sobre mi vecino que me molesta todos los días. Que tu venganza venga sobre esa persona que está diciendo mentiras. Jeremías no hizo eso. Eso es utilizar la justicia de Dios y el poder de Dios para vengarnos. Si así fuese, lo justo sería. Dios, que tu justicia caiga de manera fuerte y profunda sobre los de todos y también sobre mí. Dios, que tu ira se manifieste sobre aquellos que me han hecho mal, pero que tu ira también se manifieste sobre mí porque yo le he hecho mal a otras personas. ¡Guau! Nunca lo habíamos visto así, ¿verdad? Pero eso sería lo justo. Dos cosas aprendemos en este pasaje de Jeremías. Número uno, recibió injusticia. Si tú has recibido injusticia, Dios está atento. No creas que ha pasado desapercibido de las manos de Dios, pero la justicia muchas veces no la vamos a recibir en el tiempo que nosotros estamos en la tierra. Entiende que muchas de ellas recibirán su recompensa en la eternidad. Y punto número dos, no utilicemos nuestra posición para pedir, equivocarnos entre justicia y venganza. No es lo mismo. Tenemos que entender que la justicia de Dios no necesita de nosotros y no debe ser utilizada por nosotros como venganza. No es así. Jeremías, no para obtener respuesta de parte del rey, le profetizó y le dijo, no, rey, tú vas a estar bien y Dios te va a bendecir. No mintió. Dijo lo que tenía que decir, pero porque su confianza estaba en Dios. Vamos a hacer una oración para saludar. Déjeme terminar de saludar a las personas. Perdón, vamos a hacer una oración. Para orar, déjeme saludar a las personas que se están conectando. Alejandra Villa, así es, pastor. Pasan del trabajo por lo regular. Claro, Alejandra, todos nosotros hemos recibido injusticias en el trabajo, ¿verdad? Pero al final nos damos cuenta que esa injusticia no estaba fuera del control de Dios, sino que Dios la utilizó para enseñarnos algo. Y Dios utilizó muchas veces esas injusticias para poner en evidencia el corazón de otras personas. Y no pasó desapercibido de Dios. Tiene toda la razón, Alejandra. En el trabajo es algo muy común que sucedemos. J.C. Huerta, buenos días. Hola, buen día. Mónica Gordillo, bendecido iglesia. Saludos, pastor. Gracias, Mónica. Igualmente, saludos para usted. En el Orozco, bendiciones. Hermana Oralia, ¿cómo está? Buenos días. Gonca Reto, gracias. Son nueve benaventuranzas. Buenos días, Marta Gómez. Tere Zamora, buenos días y bendiciones. A mí me está pasando con mi propia familia. Obed nos dice, tíos, primos, etcétera, que me señalan porque tomé el cambio de nuestro Señor Jesucristo y piensan que lo que hago está mal. Wow, amigo Obed, te mandamos un abrazo y una bendición porque es bíblico lo que tú estás viviendo. Es bíblico. Jesucristo dijo, bienaventurados, cuando a causa de mi nombre os critiquen y os vituperen y los señalen y levanten falso testimonio contra ustedes mintiendo. No es bíblico lo que estás viviendo, pero la respuesta de Dios hacia lo que tú estás viviendo, amigo Obed, es bienaventurado, bendecido eso, bendecido seas. Y esa bienaventuranza no aplica solamente para tu vida aquí en la tierra, sino aplica para la eternidad. Que Dios te bendiga, amigo Obed, te mandamos un abrazo. Alejandra Evilla, amén. Dios no nos deja solos, así es. Y Marta, buenos días. Igualmente, buenos días para usted, Marta, que gusto saludarle. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner en las manos de Dios todas estas situaciones y también vamos a pedirle a Dios que Él tome control este día y esta semana. Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que nos ama y nos cuida, Padre. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este día y ponemos en tus manos el inicio de esta semana, Padre. Que el día de hoy nosotros podamos estar en comunión contigo en cada momento, Señor. Que no necesariamente solo cuando estamos orando, cuando cantamos o cuando leemos la Biblia, sino en que cada momento nuestra mente esté pensando en ti. Nuestro corazón esté sintiendo emoción por ti, Señor. Que nuestra energía, nuestra mente, nuestros pensamientos se pierdan en ti, Señor. Y no en otras cosas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestro corazón esté prendido al tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor, el día de hoy queremos estar cerca de tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú permitas que este día podamos tener un día de bendición, pero también podamos ser de bendición a otras personas. Que podamos ser de bendición a nuestra familia. Que podamos ser de bendición a aquellas personas con las que vivimos. A través de nuestra palabra, a través de nuestro comportamiento, a través del testimonio, Señor, que seamos de bendición para otros. En el nombre de Cristo Jesús. Pongo en tus manos la vida de cada persona, Señor, que confía en ti y que ha puesto en tu nombre, Señor, su confianza. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. A ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Recuerden, el día de hoy, a partir de las nueve, nueve y media de la mañana, tenemos la publicación de nuestro servicio en línea. Hay una encuesta en nuestra página de Facebook, aquí en esta página que estamos haciendo la publicación, que es una encuesta de, queremos saber si cuando abramos, usted regresaría, me estoy refiriendo a servicios presenciales, regresaría, no regresaría, en cuánto tiempo regresaría. Esto nos va a ayudar a tomar una decisión sabia respecto a cuándo reaperturar nuestros servicios presenciales en domingo. Entonces, ayúdenos, por favor, si le es posible, contestando esa encuesta. Que Dios les bendiga. Buen domingo para cada uno de ustedes. Salvador Torija, que Dios le bendiga, hermano. Yaquenín Cortés, que Dios te bendiga. Amore, que Dios te bendiga. Marta Vega, amén. Que Dios le bendiga, hermana Marta. Muchas gracias a todos. No se olvide, de lunes a viernes, tenemos nuestros devocionales, nueve de la mañana, también, perdón, de lunes a sábado, nueve de la mañana, domingo, ocho de la mañana. El día de mañana nos vemos en el devocional a las ocho de la mañana. Es un gusto saludarles, hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan buen día. Reyes Rex, amén. Igualmente, amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén.